Bueno, vamos a hacer la gráfica de una función racional, ¿vale? ¿Qué es eso? Esto es fácil, fácil, fácil. Hay que seguir los pasos. ¿Cuál es el dominio? Se iguala el denominado a cero y el dominio es todos los puntos, salvo ese, salvo el cero, ¿vale? ¿Cuál es el paso 2? Puntos de corte. Vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Más fácil, el eje Y. Y, que expone X igual a cero, pero si os fijáis queda cero cuadrado más uno partido cero, que es uno partido cero que no existe, porque el cero es una asíntota vertical. O sea que el eje Y no lo corta. Y los puntos de corte con el eje X es cuando Y es igual a cero. Es decir, que igualo a X cuadrado más uno partido de X igual a cero. Para que esto sea cero, basta con que el numerador sea cero. Pero da la casualidad de que esta ecuación no tiene solución. Y como no tiene solución, no corta. No corta. Pues si no corta, no corta. ¿Vale? Tercer paso. ¿Cuál es? Asíntota. Este es el más completito de todos. En esta. Porque ya sabemos, bueno, no lo sabemos, lo vamos a comprobar, que tiene una asíntota vertical en el punto donde se anula el dominio. X igual a cero. Para saber la asíntota vertical, tengo que hacer los límites por la izquierda y por la derecha del cero. Yo lo hago sustituyendo un número que está cerca del cero. Cero por la izquierda, esto no se pone en el examen, sería por ejemplo menos 0,01. ¿Vale? Si sustituyo menos 0,01 con la calculadora me da 1 partido menos 0,01, que es menos 110 por ahí, que es negativo y grande. Así que esto tiende a menos infinito. Y por la derecha me cojo el 0,01. Si lo sustituyo, yo lo hago, yo lo veo. 1 partido de 101, que es un número grande positivo. Vamos, lo podéis hacer con la calculadora. Y luego esta es especial. ¿Tiene asíntota horizontal? No. Tiene asíntota oblicua. Para identificar que tiene una asíntota oblicua hay que ver el grado del número 2 y el grado del denominado. Si el grado máximo del numerador es 1 mayor que el grado máximo del denominador, tiene una asíntota oblicua. ¿Vale? Esta es la vertical. ¿Cómo? Esta es la vertical. Tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Para hacerla horizontal habría que hacer límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Y si me diera un número, tendría horizontal, pero no me da un número. De esta manera es bueno hacerla para darse cuenta para dónde tira. Para más infinito tira más infinito. Y para menos infinito. Esto tira menos infinito. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la asíntota oblicua como Dios manda. ¿Cómo manda Dios? Bueno, tío en bandas se puede hacer de dos maneras. Ya tú eliges. Una es dividiendo. Directamente. x cuadrado entre x, x. Y ahora hago x por x. x cuadrado recto. Y me queda de resto 1. O sea, que la asíntota oblicua es igual a x. Lo que salga aquí es la asíntota oblicua. ¿Vale? Pero yo prefiero hacerlo de otra manera. Que es esta. ¿Por qué? Porque hay límite y cosas que sirven para repasar. Igual a mx más n. ¿Vale? Esa es la asíntota oblicua. m es el límite. Cuando x tiende a infinito. De f de x partido x. Si yo hago f de x partido x sería. x cuadrado más 1. Partido x. Partido x. Me he puesto aquí el límite. ¿Qué sería el límite? Cuando x tiende a infinito. De x cuadrado más 1. Partido x cuadrado. Y este límite vale 1. Y luego la n. Es el límite. Cuando x tiende a infinito. De f de x. Menos m por x. Que es. f de x. x cuadrado más 1. Partido x. Menos. 1 por x. x. Menos. Menos. Si yo hago esto. Me queda. Partido x. Hago mínimo con múltiplo. Me queda. x cuadrado más 1. Menos x cuadrado. Porque aquí pongo. Un 1. El mínimo múltiplo es x. x por x. x cuadrado. Fijaros lo que me queda. Límite. Cuando x tiende a infinito. De. 1 partido x. Y esto tiende a 0. Así que efectivamente. La cinta. Te obligo a. E. Igual a m. Que es 1 por x. Más n. Que es 0. Igual a x. Te diréis. Cojones. ¿Por qué no lo haces así? Que es más fácil. Pues me gusta. Hacerlo de la otra manera. ¿Vale? Sigo. Y yo termino. Lo de las asíntotas. Estudiando. Para donde tira la función. En la asíntota. Para saber como dibujarla. Me explico. Yo ya sé que la asíntota oblicua. E. Igual a x. La asíntota oblicua. Es esto. ¿Vale? Lo que no sé si la función va a tirar. Yo sé que tira más infinito. Pero no sé si va a tirar por aquí o por aquí. Por arriba o por abajo. Por arriba y por abajo. Entonces yo me hago. La tabla de observir. Que me la he inventado yo. La voy a registrar. x. Y hago la asíntota. Y hago la asíntota. Que también. Igual a x. Y hago el valor de la función. Para dos puntos. Más o menos grande o pequeño. Por ejemplo. El 10. Y el menos 10. Vale. Igual a x. Si aquí es 10. Y es 10. Y menos 10. Y aquí 10 me daría. 101 partido 10. Que es. 10,1. Entonces. Si la asíntota. Cuando x vale 10. Vale más que la función. Digo. Menos 10,1. Y eso quiere decir. Que la función vale. Menos que la asíntota. Es decir. Que pasa por debajo. Vale. Entonces yo todo esto. Como tengo que hacerlo en la pizarra. Yo apunto todos los datos aquí. Si me hago una pequeña gráfica aquí. Para luego poder dibujarla. Ya sé esto. Sé esto. Esto lo puedo borrar. Sé que. Cuando 0 menos. En menos infinito. Yo lo apunto como si fuera un punto. 0 más. Más infinito. Y ya está. Esa es la información que he sacado de la asíntota. Vale. Puedo borrar. Y ahora. Voy a hacer crecimiento y la concavidad. Para eso tengo que hacer la derivada. No he estudiado si es par o impar. Porque no lo es. Vale. ¿Qué paso sería este? ¿El 4? ¿O el 5? Sí. El 4. Sí. No. Porque así. El 3. El 3. El 4. El 5. Porque nosotros pusimos el par o impar. El 5 par o impar. O sea. El 4 no está. Porque el par o impar no está. Vamos a poner el paso 5. Que es crecimiento y decrecimiento. ¿Eso es que esta no es simétrica esta? ¿Eh? No es simétrica esta. No. No. F' de x. Hago la derivada. Sería. Deriva de lo de arriba. 2x. Por esto sin derivar. Menos. Esto sin derivar. Por la derivada de x. Que es 1. Partido de x cuadrado. Me queda 2x cuadrado. Menos x cuadrado. Menos 1. Partido de x cuadrado. Es decir. Que me queda. x cuadrado. Menos 1. Partido de x cuadrado. ¿Vale? Entonces. ¿Qué puntos tengo que estudiar? Pues tengo que igualar. Numerado a 0. Para que sea 0. x puede ser. Más 1. Y menos 1. Y tengo que tener en cuenta también. El punto donde se anula el denominador. Aunque en esta vamos a ver que no hace falta. Pero nosotros lo vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Por si en algún caso no. Nos molesta. Entonces. Divido la recta real. Por los puntos donde la derivada es 0. Que van a ser máximo o mínimo. Sí. El 0 lo he puesto. Porque aquí me está molestando. En la derivada. En este caso. No hace falta. Pero es que. No sé. Si en otra. Si me va a influir. Entonces. Como no lo sé. Yo lo pongo siempre. Y ahora me cojo un número. De cada intervalo. El menos 2. El menos 0,5. El 0,5. Y el 2. Y lo sustituyo. Es la derivada. Si sustituyo menos 2 aquí. Me queda. Menos 2 al cuadrado. 4 menos 1 es 3. Partido 4. Como aquí es positiva. La función en este intervalo es creciente. Luego. El menos 0,5. Menos 0,5. Me da. Me da. Me da menos 0,5. El cuadrado es 0,25. Menos 1 es menos 0,75. Y de abajo me da el cuadrado. Es positivo. Menos entre más es menos. Me da negativo. Pero ustedes cogen y lo hacen con la calculadora. ¿Vale? Yo es que lo veo. Porque practico un montón. Decreciente. En 0,5 da lo mismo. O sea que aquí el 0 no influye. Pero ya os digo. Lo ponéis siempre. Aquí también es decreciente. Y en el 2. F' de 2 sería. 2 al cuadrado. 3 partido 4. 3 cuartos también. Que es positivo. Y por tanto es creciente. Entonces esta función. Se puede decir que tiene un máximo. En menos 1. Porque pasa de creciente a decreciente. Y un mínimo en el 1. Porque pasa de. Decreciente a creciente. ¿Vale? ¿Ahora qué? No. Voy a poner información. Voy a calcular la i del máximo. Yo prefiero hacerla ahora. Antes de seguir. Y para calcular la i. Tengo que sustituir el menos 1 en la función. No en la derivada. La función sería menos 1 al cuadrado. 1 más 1 es 2. Entre menos 1 menos 2. Y el 1 sería 1 menos 1 es 2. Entre 1 es 2. Menos 1 menos 2. 1 es 2. ¿Vale? Ahora lo dibujaremos. Y ahora. Para saber la concavidad y la convexidad. Hago la segunda derivada y la igualo a 0. La segunda derivada es la derivada de la derivada. Y la derivada es esta. Así que derivo ese. Me quedaría. Derivada del numerador. 2x. Por el denominador sin derivar. x cuadrado. Menos el numerador sin derivar. Por la derivada del denominador. Que es 2x. Partido. Esto al cuadrado. Me queda. 2x cubo. Menos. 2x cubo. Menos. Más 2x. Partido x cuarta. O sea me queda. 2x partido x cuarta. Que es 2 partido x cubo. Fíjate que aquí el 0. Influye. Esto influye. El número que tengo que hacer. Es el 0. Que es el que me está jorobando. El numerador no puede ser 0. Pero esto. En el 0 puede cambiar. De hecho cambia. Entonces lo que hago es sustituir. Un número aquí. Por ejemplo el menos 1. A la izquierda y a la derecha del 0. Que es donde hay un punto de inflexión. ¿Vale? Hago la segunda derivada en menos 1. Y me da. Menos 2. Como es negativa. La función está. Con veces. Con veces. Está triste. Y en 1. Es 2. Y la función es. Conca. Está contenta. Pues ya tengo toda la información que quiero. Lo voy a poner aquí. El 0. Que es así. Y es así. ¿Qué? Lo que te he dicho de la derivada. Que hay que poner este punto. Aunque no de 0. ¿Vale? Porque aquí no pasa nada. Aquí es decreciente. Pero aquí mira. Si no lo pone. No sabe. Entonces siempre que tienes que hacer la derivada. Tienes que poner los puntos que anulan el numerador. Y además los que anulan el denominador. Y aquí lo mismo. Y ya con esto tengo información de sobra para dibujarla. De sobra más que de sobra. Dibujo la cinta o te oblicuas. Que es igual a X. ¿Vale? Y ahora pongo. 0 por la izquierda es menos infinito. Es decir que tira por aquí. 0 por la derecha es más infinito. Es decir que tira por aquí. Luego. Hemos dicho que. El asíntota oblicua. Tira por aquí por arriba. Por aquí por abajo. Luego tiene un máximo. Un mínimo en menos 1. Perdón. Un máximo en menos 1 menos 2. O sea aquí. Y un mínimo en 1, 2. Ya está. Miren. Y además es verdad que aquí es con convexa. Y aquí es conca. O sea que cumple todas las propiedades que le da. ¿Vale? Que está chulo. Un mínimo en menos 1.